El coloquio es el lugar donde tenemos los expresarios la posibilidad de expresarnos, de intercambiar con la clase política, con todas las clases que conforman la sociedad en general, la situación del país, los nuevos desafíos, y creo que es un lugar que ha tomado a lo largo de estas 54 ediciones una trascendencia enorme y me parece que lo que está bueno es que todos los empresarios lo apoyemos y lo hagamos cada vez más grande y más importante porque es un lugar de referencia que tenemos que cuidar.